Y hermanitos sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal Bienvenidos a un nuevo siendo estafado con Igna Vamos a ver, mi hermano en su cuenta se cargó 20.000 diamantes 19.162 diamantes, tiene una locura Que buen servicio Voy a estar tratando de sacar con lo menos posible los pulitos Voy a tratar de sacarlos Chicos, no sé si acá hay adquirido una pared, qué sé yo No sé por qué aparece adquirida, la debe tener de antes, no entiendo Parece que la tiene de antes Voy a tirar ya sin dar más vueltas Ahora sí vienen los chidos Y recuerden que voy a estar en directo Estoy en directo ahora en este momento, si gustan pasarse Vamos con todo Voy a empezar tirando 19, voy a hacer el tiro 19, 19 A ver si puedo gastar menos de mil diamantes 19, 19 porque parece cortito digamos A ver, 2 3 Creo que lo que tengo que sacar son moños, ¿verdad? Ahí está, 4 Sí, saqué un moño, saqué el primer moño Uy, re fácil lo saqué el moño este Re contra fácil saqué el primer moño Puede ser más La verdad, las cosas como son Saqué el gorrito ya Bien Vamos Uno más de 19 Uy Dos de 19 Hacemos un 3 y uno de 79 A ver, qué onda Uy Uy, se va Que Garena me estafada Vamos a tratar de sacarlo con lo menos que podamos Bueno, eso que es algo que no tengo Ah, bien En estos tiros puedo hacer gratis también Vamos a hacer una selección Vamos a tirar Gratis Uy, no, no No me sirvió Puede ser A ver Vamos a tirar Uno de 19 Uno El truco sagrado Dos Tres Ahí está Hay que ser paciente Hay que ser paciente Tres Cancelamos Pum Nada Algunos centímetros más tarde Bueno Está bastante complicado el asunto Está bastante complicado Uno Está bastante duro para salir Dos Dale Garena Ni que fuera una gran cosa el puño Tres Y uno de 79 Ojo Que salió Otro monio Buenísimo Buenísimo Ya estoy en el 2 Bien Vamos a seleccionar rápido Tiramos 6 tiros gratis Y ahora no me da ni loco otro monio Me va a hacer esperar un montón ahora Uno Dos Por ahí sale rápido Tres Comenten en el chat Si ustedes tienen diamantitos Y si giraron Si les salieron con pocos diamantitos Chicos Ahí está Creo que le tiré 4 A ver Uno Dos Tres Creo que ya me voy gastando mil y pico de diamantes Y le tiramos uno de 79 Ahí está Puede ser Paga Que me estafa Garena O ne Parece que no Ahí está Parece que me lo está dando Bastante Bastante Accesible A los punitos Tiró uno de 79 Hago un par de giros de 79 Seguido Como para destrabar la máquina Olvidate Así Como no andamos con vuelta A ver Otro de 79 Uno de 19 Y vamos con los tiros gratis Me encanta tirar los tiros gratis Ahí está Diez tiritos gratis A ver qué pasa Nada Otro tirito gratis Vamos a tirar Tres tiritos gratis Nada Uno de 19 Otro de 19 Nada 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 No puede ser Encima me pica la nariz Uno de 19 Encima me pica la nariz Ay tío Dos de 19 Tres de 19 Uy tío Cuatro de 19 Ahora tiene que salir 79 Voy a salir Voy a volver a entrar Voy a volver a entrar Nada Vamos con los gratis de vuelta Cuatro giros gratis Nada Uno de 19 Otro de 19 Otro de 19 Parece que si vos parás la dimensión antes parece que no te toca cualquier cosa Te toca cualquier cosa Ahí está Estoy grabando, ¿verdad? Ahí está Perfecto Uno Uno de 79 No me ve Ay dios Qué tortura amigo Ya me quedan 15 mil diamantes Puño borrando Otro por 5 Me estoy tirando full Ay no No puede ser Me toca al lado Qué tortura No, no puede ser Que me toca A ver, tiro de 14 Vamos con otro gratis La animación es peorra A ver Otro gratis Nada, no puede ser esto No puede ser esto familia Uno de 79 Nada, no puede ser que me estoy gastando tanto bro Uno de 19 Dos de 19 Tres de 19 Y uno de 79 Tranquilo Tranquilo Uno de 19 Dos de 19 Y me toca Ya me tocaron como 25 veces esos zapatitos Tiene dos de 79, ¿no? Uno de 19 Dos de 19 Tres de 19 Y uno de 79 Chicos, si les está gustando el video y mi sufrimiento Dejen ese like y suscríbanse, chicos Y recuerden que estoy en directo en este momento Y voy a hacer salas por la MP5 evolutiva gratis, chicos Ustedes pueden entrar y divertirse y jugar Dos Tres Está muy complicado, chicos Está muy, muy complicado Y ya estoy gastando una fortuna de diamante No vale la pena, familia, gastar diamante en esto No vale... ¡Sí! ¡Sí! ¡Tocó! ¡Ay, Dios! Amigo ¿Ustedes observaron todo lo que me costó? ¿Ustedes observaron todo lo que me costó? Amigo, los puños murientos Lo voy a dejar para que mi hermano... Ah, los reclamé Bueno, los dejo para que mi hermano los equipe Pero... ¡Ay, Dios! Lo que me costó Costó demasiado Costó demasiado, familia Costó demasiado A ver, ¿qué tiene acá? Mi hermano Está la torre del unicornio también Está la torre del unicornio Está esto Está esto Esto tiene todo Esto tiene todo, mi hermano Este unicornio loco No le debe gustar, mi hermano Tira un par de tiros de esto Para sacarle la pared A ver Un tiro de 19 ¿Qué tenés? ¿Algún hilado? Otro tiro de 19 Otro tiro de 19 No, no, no le voy a gastar más Pobre mi hermano Le gasté una banda ¡Ojo! Le saqué la pared ya Yo le saqué la pared Ojo, le saqué re... Le saqué la pared... Ah, no, le saqué una sala Le saqué No, no, no voy a tirar ahí Bueno, chicos Ese fue el video Si les gusta Dejen ese like Y no se olviden De compartirlo Con sus amigos Recargueros Que sepan que ustedes Que sepan lo que cuesta Y lo que es esta estafa Si ustedes están en Argentina No sé Gasté como Cuatro mil y pico de diamantes Cinco mil diamantes Son cincuenta mil pesos argentinos Es una locura Familia Es una locura Nos vemos en el próximo video De sacando con Igna De siendo estafado con Igna Los quiero mucho, familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!